Muchos son los problemas que presenta Maneadero en su ruta alterna y en la subida de la Valdita. Uno de ellos son los baches. Sin embargo, un elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Ensenada, conocido como el Agente Toro, pues ha puesto manos a la obra. Con mucha dedicación, se puso a estar tapando los baches que se presentan en la vía de Maneadero en la subida de la Valdita. Fue captado por algunos ciudadanos que nos compartieron el video con CNR Noticias y mismo video que se ha vuelto viral por el EGM.